Y en ese instante nos llega la información de que un hombre pues ha fallecido por múltiples impactos de bala. Ataque armado en Villanueva, reportan a hombre fallecido por múltiples heridas de arma de fuego en la colonia Esperanza, en el área de Villanueva. Vean ustedes, pues allí ya se encuentran los cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil, hay un patrullaje por todo el área, esto en la colonia Esperanza, zona 12 de Villanueva. Una balacera se ha registrado, los bomberos municipales han acudido al llamado de emergencia, pero ya nada pudieron hacer por este hombre a quien encuentran fallecido luego pues de ser víctima de múltiples disparos. Este hombre fue atacado a balazos, este hombre fallece allí en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villanueva. Se registra entonces otro ataque armado en Guatemala, señores, todos los días lamentablemente tenemos que ver este tipo de noticias, pero es nuestro deber informarle. Gracias a la información también que nos llega por parte de las autoridades y de Noti San José Villanueva. Tenemos estas imágenes de primera mano en exclusiva para todos ustedes.